Ya, yo me tengo que decir, está grabando. Entonces, como les decía, hoy día comenzamos con modo nuevo, que se llama Seguridad, Prevención y Autopide. Y el otro tiene como una pregunta acá, pero era como muy largo, así que yo lo dije con lo más importante. Bueno, precisamente como dice el título de la mía, tiene que ver con seguridad. Seguridad, frente a ciertos eventos que puedan ocurrir en el territorio donde uno vive, como también eventos que puedan ocurrir a nivel de, ¿no es cierto?, el lugar más cercano, por ejemplo, en mi comuna, por ejemplo, en mi casa, ¿ya? En el fondo tiene que ver cómo yo puedo prevenir, ¿no es cierto?, a estos eventos que pueden poner en riesgo la vida de las personas, la integridad de las personas, ¿ya? Entonces, en esta unidad, en la primera unidad, nosotros vamos a ver estos, entre comillas, riesgos, ¿no es cierto?, que nos, o estas situaciones, fenómenos que nos ponen en riesgo, nuestra integridad, pero a nivel, ¿no es cierto?, ya más amplio, pensando en la ciudad, en el país, y en la segunda unidad, tiene que ver con estos riesgos que aparecen, pero a nivel, por ejemplo, como decíamos, del hogar, o también donde nosotros vivimos, en la localidad, ¿ya? Listo. Y vamos al objetivo, ¿ya? Bueno, el objetivo es explicar qué son los riesgos socios naturales y cuál es su importancia y reconocerlos para prepararnos para ellos, ¿ya? Entonces, lo primero es entender que vivimos riesgos socios naturales, y vamos a partir, y vamos a partir, y vamos a partir con algo, vamos a pensar, tal cual dice ahí, ¡ah! Listo, perdón, 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 a ver, de lo suficiente de letra, tengo que levantarlo para la próxima, ¿ya? Listo. Y ahora, como dice ahí, vamos a pensar. Ya. ¿Se nota? ¿Qué me queda de ti? Ya. Vamos a pensar que estamos, estamos, no es cierto, en una playa, en esta playa, en la Serena. La estamos pasando súper bien, un día perfecto, agradable, estamos con la familia, y de repente, empezó a temblar. Y empezó a temblar, ¿no es cierto? Empezó a temblar muy fuerte, esos sacudones, que una vez, es cierto, nosotros estamos, tenemos cierta costumbre frente a los temblanos, pero aquí empezó a temblar muy fuerte, y fue lágrima, muy, pero muy fuerte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué más agregue yo? Bueno, las personas, no es cierto, empiezan a correr, y empiezan a gritar, estamos en una playa, es pública, ¿ya? ¿Qué pasa en la otra? Ya. Entonces, y aquí aparecen, unas preguntitas, por ejemplo, dice, ¿qué piensa, no es cierto, ¿qué piensa? ¿Y qué haría? ¿Qué siente que haría en esta situación? Por eso hay que ponerse en el caso. Está en la playa, con su familia, rodeado de gente, y empezó a temblar y muy fuerte, y muy inlágrima. El sismo. ¿Qué siente en ese momento, como dijo la compañera, de desesperación? ¿Qué más? Pánico. ¿Perdón? Pánico. Pánico. ¿Qué más? Frustración. Frustración. ¿Por qué frustración? Porque no saben qué hacer, o a dónde correr. Exacto. Entonces, bueno, otra pregunta. La otra pregunta dice, ¿hacia dónde se movería, no es cierto, ni yo veo bien esto? Yo veo bien. Vamos a hacer la pregunta, ¿hacia dónde se movería en los próximos 30 minutos después del sismo? A un lugar alto. A un lugar alto. ¿Dónde más? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me va a tratar? ¿Ya? ¿Qué puede ocurrir cuando hay estos sismos fuertes? ¿Un tsunami? ¿Qué era con tsunami? Como que el marzo tiene un movimiento en los próximos 30 minutos. Por ejemplo, la rama está acá. Ya. ¿Se prepara la rama? Se recoge y luego, no es cierto, viene la ola. Ya. Ahora, en el fondo, a un lugar alto y si estaba en la serena, ¿a qué playa ha caído la playa? No, no, últimamente. Vamos a suponer que no estamos tan dentro. Sí, porque la pantalla no ha hecho el detector. Por ejemplo, ya. ¿Alguna playa? Ya, la planta ajena y si usted está en la planta ajena, sabe, si no tiene que correr para arrancar, más fuerte, más fuerte. Hay que saber también la evacuación. La evacuación. ¿Por qué hay la evacuación fría? Bueno, es el ley para poder, no es cierto, protegerse porque podría venir, no es cierto, un tsunami, por ejemplo, en el caso de estos temblores fuertes. Entonces, bueno, son situaciones frente a las cuales nosotros podemos estar y que en muchos casos no las tomamos en cuenta, o sea, nadie va pensando, nadie va pensando en la playa, ¡ah! no es el tendor fuerte, pero, la verdad es que nosotros deberíamos tomarlo como algo natural y pensarlo, ¿por qué? Porque nuestro país ¿qué características tiene? ¿qué características ¿qué características tiene? tiene? Sí, ¿cierto? Bueno, y aquí, una idea, entonces, la pregunta, esto sí que lo veo, la cuestión es más grande, ¿está preparado para enfrentar una situación de emergencia como la anterior? explíquelo, explíquelo. No, porque me gusta saber si es que es cierto, porque voy a pasar en el mismo instante, lo odio. Exactamente, ¿pide usted qué cree? ¿Está preparado? No. ¿Por qué? Porque lo mismo no sabe lo que puede pasar. No sabe lo que puede pasar. No sabe lo que puede pasar y lo otro, que no todas las personas reaccionamos exactamente igual. Ya. Ahora, ¿está preparado para esa situación o para otras u otras como por ejemplo un incendio forestal? ¿Dónde la vida de incendio forestal es por ejemplo en grande? En Valparaíso. En Valparaíso y que se quemaron muchas casas en la región del Bío. Yo parece que fue que se quemaron pero cero, así, no en casa pero mucha, aparte de todo, ¿no es cierto? O también por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Hubo otro como un aluvión? ¿Está preparado para un aluvión? No. ¿Qué problema se produce con estos aluviones? ¿Ya? ¿Qué más? ¿En qué consiste un aluvión? Más fuerte, más fuerte. Entre la vida fuerte, no. ¿Pero qué es lo que se produce en un aluvión? Se produce en un aluvión. Se produce ¿no es cierto? Hay tanta agua, ¿no es cierto? Corre tanta agua, generalmente los aluviones no se arrastran mucho material. ¿Ya? Ahora, en nuestro país ¿qué se produce? Han habido aluviones. ¿Ya? A ver, ahí vamos a decir algo. U otra, ¿cómo? Inundaciones. ¿Ya? Porque esto tiene que ver, claro, se produce el deshielo porque que vienen desde arriba, ¿no es cierto? Porque las temperaturas, esto es de la isoterma cero, ¿no es lo que habla de la isoterma cero? Cuando viene muy arriba, ¿no es cierto? En vez de estar nevando, empieza a llover y se empieza a derretir mucha nieve y empieza a bajar mucha agua. ¿Ya? Eso, eso es lo que y ahí se producen, ¿no es cierto? Estos aluviones. Y los otros son también las inundaciones y hay otras que me está faltando ahí. ¿Qué sería lo otro que me está faltando? ¿Me podemos colocarlo? Otra situación que es más frecuente, por ejemplo, hacia el sur. ¿Qué otro fenómeno? Las erupciones volcánicas. ¿No es cierto? Bueno, tal vez una erupción volcánica da un poco más de tiempo, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, estos aluviones o de repente erupciones forestales, digamos, ¿no es cierto? Las erupciones volcánicas dan como más tiempo en el caso de que uno tenga que protegerse, arrancar, etcétera. Bueno, y aquí, en relación a esto, aparecen los llamados riesgos socios naturales. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a hablar de estos riesgos socios naturales. Cuidado, porque es fácil que se confundan con algo que ya vimos, ¿ah? Que eran los conflictos socioambientales. No, riesgos socios naturales. ¿Ya? Bueno, y la pregunta es, ¿qué son estos riesgos socios naturales? A ver, ¿qué les suena a ustedes? ¿Qué les suena que son esos riesgos socios naturales? Un poquito más fuerte, ¿por qué? Con la mascarilla y como que se fue casi, no es cierto, ya, a, 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 cordero, ¿acertar? un riesgo que juega a una persona que es lo mismo que es natural? Ya, ahora, ojo, son hechos ciertos fenómenos, ciertos eventos naturales, pero también hay eventos que son causados por el hombre, como los incendios, o también esto cuando se produce desprendimiento de la ladera de los cerros porque se han ido, ¿qué hacen las personas en los cerros van instalando casitas y ladera de los cerros a las vías de un río y ahí es cuando después vienen todos estos desplazamientos ya, que no están bien hechos, ¿no es cierto? ni era el lugar más apropiado como para existir. Bueno, entonces, ¿yo qué hice? Separe esto. Cuando nosotros hablamos de riesgo, ¿a qué nos referimos? Está asociado con peligro, ¿no es cierto? Entonces, es una prohibidad, como dice ahí, es la prohibidad de que se produzca un contratiempo. Dichas palabras muy generales, riesgo tiene que ver con la posibilidad de que se produzca algo negativo. El riesgo es una prohibidad, ¿no es cierto? Conoce el riesgo de decaerte, conoce el riesgo de enfermarte, conoce el riesgo es una prohibida entonces el riesgo. Y cuando hablamos de lo socio-natural, estamos haciendo referencia, ¿no es cierto?, a la relación entre lo que es la sociedad, ¿no es cierto?, y el ambiente natural que nos rodea. ¿ya? ¿no es cierto? Estos dos modos nosotros las relacionamos como un concepto, porque esto sería un concepto, esto de los riesgos socionaturales. ¿ya? Y veníamos entonces, ¿listo? Y aquí estaría lo que es, ¿no es cierto?, este riesgo socionatural, como riesgo, ¿no es cierto?, la probabilidad de ocurrencia de que en un territorio o en una población, ¿no es cierto?, que no habita se ve afectado por consecuencias perjudiciales o pérdidas, ¿no es cierto?, como dice ahí, resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. Aquí hay tres elementos, ¿no es cierto?, interacciones entre amenazas naturales o si no son naturales antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. Ya, veamos cada uno de ellos. Esto de las amenazas. Ay, perdón, de verdad, me voy a cambiar. ¿También de biología? ¿También de biología? No. No lo hace como tal, grabado acá, están las frases por Zoom de los otros cuatro que también les pueden ver sin problema. Ya, entonces, ahí está lo que es ¿no es cierto?, esta probabilidad de ocurrencia de estos eventos en el fondo, ¿no es cierto?, resultado de que se produce la interacción entre amenazas naturales o antropogénicas. amenazas naturales, lo que se nos quiere es las amenazas naturales. ¿Cuál sería la amenaza natural? ¿Cuál sería una amenaza? ¿Cuál sería las amenazas naturales? ¿Cuál sería las amenazas naturales? ¿Cuál sería las amenazas naturales? ¿Un tsunami? Un tsunami, que se puede producir un tsunami. Amenazas antropogénicas. Antropo, ¿de dónde viene cuando hablamos de antropogénico? ¿Qué génico viene de? Del hombre. Del hombre, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de las actividades antropogénicas, se refería, ¿no es cierto?, a aquello que hace el hombre. Entonces, aquello que hace el hombre nos está amenazando, y condiciones de vulnerabilidad. Nosotros hablamos de la vulnerabilidad. Nosotros dijimos que Chile era un país vulnerable. ¿A qué se refiere la vulnerabilidad? Condiciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿qué le afecta a los cambios climáticos o no? Sí, pero más específicamente, por ejemplo, nosotros somos un país vulnerable. ¿Cuál podría ser ejemplo de condiciones de vulnerabilidad? ¿A qué se refiere la vulnerabilidad? Cuando dicen de algo, está vulnerable. ¿Cuál es que está vulnerable? ¿A qué se refiere la vulnerabilidad? Estar dispuesto. ¿Está? Como dispuesto. Ah, no es cierto, en este caso, condiciones de vulnerabilidad, nuestro país está expuesto, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles serían esas condiciones de vulnerabilidad en el caso de nuestro país, por ejemplo? ¿Cuál es la condición de vulnerabilidad? ¿Estamos dispuestos a qué? ¿Terremotos? ¿Terremotos? ¿Cuántos terremotos? ¿Ustedes vivieron cuántos terremotos? Uno. Yo llevo dos. Porque hubo uno en 1985 y otro que no fue terremoto, pero fue 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 también en el 71 si no me equivoco, julio del 71 que yo era ahí desde la Pascua de los terremotos. Fue terremotos. Yo me acuerdo de súper pocas cosas cuando era chica, pero ahí me acuerdo a estar en el patio en la casa y después no poder dormir porque tenía miedo de que templara. Fue muy fuerte y después te lo noto. ¿Y si siempre era un hijo o que era réplica? ¿Cómo? ¿Y si siempre te lo noto o que era que eran réplica? Que eran réplica también, pero uno cuando era chico tampoco sabe mucho, después ya lo va asumiendo cuál era la edad, después que era en la cuchara que era había un templario a la Pascua. Bernardo, la primera le salía a arrancar. ¿Tampoco sí que era un problema para la familia? No, pero esto fue en el 71 yo tenía 10 años y a los 16 ya me empecé a controlar, ya no arrancaba. Después empecé a trabajar, tenía 20 y tanto, no podía arrancar una vez estaba en clase, no podía arrancar o hay que dejar a mi alumno ahí y yo arrancaba. No se puede, ¿no es cierto? Ya. ¿A qué más puede ser vulnerable en nuestro país? Ya, incendios, ¿qué más? Tsunami, va acompañado, ¿cierto? Aparte que tenemos mucha costa, ya. Entonces, ojo, ojo con esto, ya. resultado de interacciones de amenazas naturales, amenazas antropogénicas y las condiciones de vulnerabilidad que tiene nuestro país. Les recuerdo que nosotros hablamos, ¿no es cierto? De acuerdo a muchas organizaciones mentales mencionábamos, que han hecho todo un listado de puntos y de esos puntos eran, no me acuerdo, creo que eran nueve puntos que ellos exponen para decir que un país es más o menos vulnerable y nosotros cumplíamos con siete de esos puntos. Siete, somos un país vulnerable. Ya, no sé, esto debemos tenerlo en cuenta. Ya, bueno, ¿y en Chile existen riesgos socios naturales? Sí, ¿no es cierto? Y aquí hay una imagen que no se ve mucho pero después la posee más grandecita, donde se supone, bueno, hay distintos lugares acá. Tenemos, y tenemos, por ejemplo, a la izquierda tenemos, no es cierto, Chilorén, después la Torpe el Palme, después tenemos Valdivia, tenemos, no es cierto, Dichato, ya, Chillán, el desierto de Atacama, Cajón de Maipo, y la última es Valdivia. ¿Ya? Entonces, se supone que aquí tenemos algunos riesgos socios naturales. Entonces, yo aquí la agrandé un poquito para que la pudiera, para que se notara un poquitito más. Y ahí, planteé, este MF, un poquito más grande, un poquito más, ¿se nota un poco más? No menos. Ya. Bueno, y la pregunta, ¿cuál es el lugar representado en las imágenes presentan en su percepción su menor y un mayor riesgo de gozoso y material respectivamente? ¿Y por qué? Por ejemplo, si pensamos en relación a Chiloé, y bueno, Chiloé, Valeria, Tichato, Desierto de Atacama, Quillón, ¿ira Quillón? La otra. Cajón del Mago y Valparaíso, Valparaíso. Esto es Valparaíso. Anímenos, no habéis visto. ¿Ya? ¿Cuáles presentarán más riesgo? ¿Y por qué? ¿Nesto? ¿O menos? ¿Dónde hay menos riesgo? En el desierto. ¿Por qué? ¿Y me han dado un poco la venida o un parque? No es cierto. Son menores en la cantidad de especies por lo menos, no hay más vegetación, tampoco. ¿Qué otra cosa no hay ahí también? Personas, ¿no es cierto? En la menor cantidad de población. Entonces, bueno. Va a ser más complejo. yo me puse a buscar, ¿no es cierto? Y la verdad es que hay muchos riesgos socios naturales que se han producido a través de los años y que uno en realidad conoce lo más complicado de los lugares como tal vez más conocidos. ¿Ya? Pero son muchos los que se generan en nuestro país desde hace mucho tiempo y se van a seguir produciendo. ¿Ya? O sea, nosotros conocemos tal vez los más devastadores, los más terribles, pero hay muchos, muchos, muchas inundaciones, ¿no es cierto? Muchos aviones, etcétera. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, vamos acá y la idea otra pregunta, dice, ¿cuál es la causa de los riesgos socios naturales mencionados en cada lugar? ¿Son de origen natural o estropogénico? A ver, ¿qué me dicen? ¿Tenían que agotar a la boca acá en estas etiquetas? Ya. Por ejemplo, en Valparaíso, si nosotros hablamos de Valparaíso, ¿se producen en Valparaíso? ¿Tsunami? ¿Qué es lo que se producía en Valparaíso? Incendio, incendio, aquí tenemos los incendios. ¿Y la causa es natural o antropogénica? ¿Incendios forestales? ¿Generalmente? ¿Más fuerte? Antropogénica, o sea, son causadas por el hombre. ¿Ya? Ya sea, ¿no es cierto? Antropogénica. Ya. Bueno, y en el caso de las motras, ¿qué vimos? Por ejemplo, en Valivia. En Valivia. ¿Valdivia? ¿Cuál sería en Valivia? ¿No sabes nada de la historia? ¿El terremoto? ¿El terremoto, pues? ¿El peor de la... ¿De la historia del mundo? ¿Gado? ¿Mieres? ¿Qué es la desaparición? ¿Desaparición, Valivia? Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? ¿El terremoto? ¿Y el terremoto es, ¿cierto? ¿El chillán? ¿Ostro? ¿El chillán? También aparecía en otra... Aquí aparecía en nuestra lista. Ahí está, en el monito, María Chilla. Acá quedó. Mi chato. Mi chato. Mi chato. ¿Qué pasó? Mi chato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Si no hace tanto tiempo, tampoco. ¿Qué pasa? Mi chato. ¿Dónde queda mi chato? ¿Perdad? ¿Perdad? ¿Perdad mi chato? ¿No? Ya. Tarea. Van a averiguar, estamos mi chato en Chile, ¿ah? ¡Ojo! Ya. Van a averiguar, simplemente, buscar un mapa dónde queda y cuáles fue para qué eventos socios naturales no es cierto, lo pueden afectar. ¿Ya? ¿Listo? Si es para que tengan una idea, si no se van a morir, ¿alma? 10 minutos. 10 minutos de su vida les pido para que echen una miradita. ¿Ya? Porque igual es importante que no se los conozcan a veces. ¿Ya? ¿Listo? Me vamos a ver. Y aquí hay estimaciones. Ustedes saben, nosotros lo mencionamos también la otra vez. Tienen una serie de organizaciones a nivel mundial, ¿no es cierto? Que van, ¿no es cierto? ¿Cómo decirlo? Se van interiorizando, ¿no es cierto? Van haciendo estudios, conocen, ¿no es cierto? Lo que ocurre a nivel del planeta, en el sentido de aquellos lugares del planeta están como más expuestos. Y aquí precisamente están las estimaciones que se han hecho en relación a nuestro país y estos riesgos, ¿no es cierto? Bueno, como dice Díaz, con las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, ahí está la UNED, este plan, ¿no es la? Chile fue el sexto país que sufrió más daño en el 2015. Tuvimos muchos de estos eventos socios, socios naturales que afectaron a nuestro país. Y como yo les decía, yo les dijera, ya a los chiquillos, busquen, anóteme dentro de esta década, de esta década, ya, 20 años, desde el 80 al 2000, anóteme 10 de estos eventos. Hay todos estos en este plan. Ya, entonces, y eso tiene que ver, bueno, como dice Díaz, eres uno de los países más expuestos a desastres de origen natural. Ya, entonces, es importante, es importante que nosotros tengamos una idea y conozcamos por qué hay vacaciones, nosotros vamos a otro lugar, vivimos en esos lugares también, podemos establecerlo y tener una idea de, a lo mejor, qué hacer llegado en minutos que se produce, no es cierto, alguna situación. Ya, puede ser un 54% de nuestra población y un 2,2% de nuestro territorio que está expuesto a tres o más tipos de amenazos de origen natural. ¿Ya? Bien lo que estamos, hemos estado, bueno, y aquí, como hablaba de la OCDE, yo coloqué lo que era la OCDE. ¿Listo? Y lo último, los riesgos socios naturales de nuestro país. ¿Cuál sería? Entonces, usted va a nombrar unos tres naturales y otros antropogénicos. Eso me va a quedar como de tarea para la próxima clase y bueno, que sí, yo coloqué a uno de ellos en épocas en distintas fechas, en el 2017, en el 2015, ¿no es cierto? este lo que puse, pero por ejemplo, el matriz, lo del enseñamiento del día. Ya. Bueno, este ideal, 82, muchos. Bueno, ¿qué es lo que estudiamos hoy en día? ¿Ves? ¿Qué es lo que estudiamos hoy? ¿Ves? Ya. ¿Y he dicho las dos palabras? ¿Dicho las dos palabras?